Entonces Muy bien, ¿qué te falta? Otro uno No, no le aplastes porque se descompone luego ¿Cuántos son para abajo? Ocho Ocho, perfecto, con ocho Muy bien Agarra bien el lápiz, acuérdate Sí, y después agarras uno, no más Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Uno no más, uno Perfecto Siempre tenemos que aprender a hacer tres veces uno El uno, tres veces todos ¿Te falta ya? ¿Qué te falta? Sí Muy bien, y por último Listo Esto es para tener paciencia ¿Para qué es? Para tener paciencia Paciencia Muy bien Muy bien